Derechito al vicio, somos el recesino y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del primer tomo de Shugyo de Kazuki Takahashi, el legendario mangaka de la revista Shonen Song, publicado acá en Argentina en esta edición de bolsillo bastante copada por Panini Manga. Vamos a ver que este tomo, esta edición recopila toda la serie original en un formato de 22 tomitos, 22 tomitos con el arte original de las portadas del propio Kazuki Takahashi, el héroe que todos vamos a admirar completamente para toda la vida. A todos aquellos que somos fanáticos de Shugyo, lo vamos a recordar siempre y además vamos a estar abriendo un sobreseño de la colección número 27 de Fortnite, de la temporada del paraíso, capítulo 3, temporada 4. Vamos a ver si nos sale el pelado de trueno, el pelado de la roca Johnson, vamos a ver. Pero te digo, ¿qué te puedo decir de esta edición? Esta edición la estuvimos esperando durante años, estuvimos esperando, deseando que se publicara en el país, al igual que la serie de Pokémon. Pero bueno, Panini lo trajo, lo trajo con algunas cositas que tenemos que mostrarte. Por ejemplo, van a ver, van a ver que esta edición tiene todas las portadas de un color blanco, de un tono blanco. No es como la edición de Estados Unidos, que la tenés ahí con las carátulas todas negras. Y por dentro van a incluir una carta, una carta, mira, metalizada en Hot Stamping, dorado, mira lo que es, del tarot. Van a venir las 22 cartas del tarot, o mejor dicho, ya vienen porque ya están por el tomo 12, va por el tomo 11 publicado en el país. Y vos lo vas a poder recortar, o lo vas a querer tener guardadito acá, con todas las explicaciones de cómo usar tu tarot de Yu-Gi-Oh. Y bueno, la primer saga, el primer arco, el primer Yu-Gi que fue emitido en Japón, bueno, por Toy Animation, me parece que venía, no, por Bandai. Esto lo vamos a estar viendo mientras vemos cómo son los primeros capítulos de este Yu-Gi-Oh de la temporada 0. Pero, cuando Yu-Gi todavía no jugaba duelo de monstruos, bueno, jugaba un poquito, pero era más, era más un vicioso de los juegos de mesa, un vicioso de los diferentes juegos. Todo eso y más lo vamos a estar descubriendo en esta reseña de hoy. ¡No te lo pierdas! Pero, 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 esto no hubiese sido otra de ustedes si no fuese por nuestros oficiantes de siempre. En esta ocasión volvemos a tener el oficio de... ¡La morrenita! ¡La morrenita! El café que te despierta todas las mañanas de un golpazo, de un golpazo mañanero. Claro que sí. Y antes de comenzar, queremos invitarte a que veas nuestros videos de RDC Ediciones, donde siempre te estamos mostrando cómo hacer proxys, cómo hacer tus propios mangas, cómo vas a hacer cosas que no van a llegar en el país con tus propias manos y tu propia compu. En esta ocasión te vas a mostrar que hicimos algunas cartulis. Bueno, esta no, 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 esta ya te la mostramos. ¿Cuáles cartulis hicimos? Las de Nadesco, hicimos las cartas de Nadesco, que las tenemos acá, bastante copadas. Tenemos a la capitana ahí con una ropa bastante casual, brillante, poderosa, como si fuese la ropa de una primera cita. Seguido por... Ruri, 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 la pequeña Ruri, pero ya crecida. Esta ya es la Ruri de la saga de los videojuegos del Sega Saturn. Después tenemos... Vieron que Sega Saturn suena como Sega Saturn, si lo decís muy rápido y en japonés. Después tenemos otra más de la capitana, pero con ropita de año nuevo. Vieron que en Japón siempre va, siempre utilizan ropa de año nuevo, así bastante copado, unos kimonos medio ceremoniales, medio cool. Después tenemos a Ruri en modo casamiento, en modo bombón asesino, con unas flores ahí blancas de fondos, bastante raras. Seguido por esta, me gusta bastante porque son las tres, son los tres, son Ruri, tenemos acá al cocinero, tenemos a la capitana. Si quieren, pásense por nuestra reseña de toda la serie completa de Naesco que tenemos en el canal. Ahí abajo de los videos, ahí abajo en los videos favoritos, tenés la reseña completa de Naesco y todo lo que sucedió después del anime. Después del... bueno, no tuvo manga o sí. Pero bueno, todo eso lo descubrirás en ese videazo. Tenemos acá otra carta más de la Ruri capitana, esta es de la película de Prince of Darkness. Cuando ya tiene el pelo súper largo, ya tiene coletas como de Zundere. Otra de la capitana, bien floreado, bien alegre los colores que tiene ella. Pobrecita como la netorariada, con de todo en la serie, con la otra de la nave. Tenemos una Ruri de ojos gigantescos, de ojos amarillos, como si fuese un hada albina. Una Ruri más enojada, que esta imagen siempre aparecía en el juego de Sega Saturn. Después tenemos las cartulis de Marshall Sucesor Naesco más clásicas. Estas no tienen información de juego como tienen las anteriores. Acá tenemos los efectos bien en japonés. Para el que sepa japonés, puede comentar abajo la traducción. Pero bueno, después tenemos las cartas más tranquilas donde están en modo de verano. Karoquiando con de todo uno de nuestros personajes favoritos que era la ner. Pero era como la ner copada que manejaba los mecas. Que le gustaba, pero la con de todo es que estaba con las otras dos chicas al mismo tiempo. Y que bueno, era una genia total. Acá en la playa, en el sunset. Ahí, en el crepúsculo de la tarde. Después tenemos una Ruri peinándose el pelo ahí. Cepillándose lo con de todo cuando se lo deja largo. La Ruri que conocemos de la serie del anime original. Con las coletas. Que él te dice, paca, 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 todo el tiempo. Tenemos otra más. Pero bueno, esta era de las que sufría. Las que sufría por amor en toda la serie. Saliendo primero con el guardaespaldas, el de seguridad. Saliendo después con el de los jovianos. Pobrecita. Pobrecita todo lo que tuvo que sufrir por amor la señora Madura. Seguido por otra de Ruri. Y la capitana ahí con bufandita en el invierno. Linda Cartuli. Tenemos una de las capitanas en modo conejita. En modo usagi. En modo peco, peco. La tenemos ahí. Con la señal de la paz. Muy copada. Seguido de una Ruri playera. Otra Ruri de playa. Para los que están veraneando con de todo. La tenemos ahí. Con, bueno, con unos salvavidas. Claro que sí. La Ruri Neko Neko. La Ruri Resinotaku. Resinotaku que no se baña pero que te dice Nia todo el tiempo. Y por último tenemos una Ruri. Con la firma de Ruri Hoshino. Bastante copada con unas estrellitas oscuras. De The Prince of Darkness. Recordamos que al final de uno de los videojuegos. Vos no la salvabas a ella. Pero podías casarte con ella. Porque uno de los últimos juegos era una rom-com. Era un juego de citas. Un sim date directamente. Pero bueno. Este tipo de cartulis la podés hacer vos mismos. Viendo nuestros videos de RDC Ediciones. Ahora sí. Vayamos con la reseña de Yu-Gi-Oh. R. Bueno. Yu-Gi-Oh 1. Sí. Esta edición de Panini de Yu-Gi-Oh. Tiene ahí los fondos en blanco. Tenemos la primera imagen. Rebujada por el genio de Kazuki Takahashi. Que Dios lo tenga en la gloria. Tenemos atrás un poquito. Como te va contando de que se trata Yu-Gi-Oh. Y la primera hoja que ya lo vimos anteriormente. Está cartonada. Con este laminado Hot Stamping Dorado. Que si vos querés las cartas de tarot por separados. Se venden en eBay. Se venden en AliExpress. Pero sin el efecto metalizado. Acá lo tenés del tamaño correcto. Pero lo tenés que cortar por tu cuenta. Tenés que arrancar esta hoja especial. Y cada capítulo va a estar dividido por el nombre de una batalla. Y un tipo de juego distinto. Al principio vamos a ver como está enmarcado la imagen. Se ha tenido que achicar. Para poder entrar en este formato de bolsillo. Que imprimió Panini. Vemos la primera imagen. Que no es la que nos encontramos a color en la revista. Sino que en blanco y negro tenemos los diseños. Que son totalmente distintos. De Shonouchi. De Aon Sumazaki. A quien conocemos acá en occidente como Thea Garner. Vemos que Shonouchi es bastante. Es un poquito más gordito. Más redondito. Es un poquito más aniñado. Y vemos al matón. Al matón que quería encargarse de Joy. Y del otro amigacho. Pero bueno. Antes no eran amigos de Shonouchi. El único amigo que tenía era su abuelo. El dueño de la tienda de juegos. Que le daste de mirar esta cara turbia que tenía. Le da el rompecabezas del milenio. Un rompecabezas egipcio para que él complete. Si logra completarlo va a poder cumplir sus sueños. Pero mientras tanto. El matón del colegio. Fue a golpearlo a Joy. Fue a golpearlo al otro tipazo. Solamente para que Shonouchi le termine pagando. Por ser su protector entre comillas. Entonces Shonouchi en este primer episodio. Que ya está siendo doblemente buleado. Él quiere completar el rompecabezas. Para poder cumplir su deseo. Que es tener amigos. Y es así como. El abuelo le termina dando acá. La última pieza que Shonouchi le había quitado. La había quitado. Pero que se la terminaría devolviendo. Cuando lo iba a defender de este matón. Entonces al poder. Sacar el poder del rompecabezas del milenio. Shugi crea un alter ego. Se le sale como una versión oscura. Que tiene poderes egipcios. Y está re locazo. Y acá mira. Casi lo acuchilla al matón. Casi lo acuchilla al matón. Pero termina dándole su merecido con una técnica mental. Haciéndole creer que todo lo que llega alrededor suyo es dinero. Al final. Shugi olvida todo lo que sucedió. Pero se hace amigo de Shonouchi. Y de Honda-kun. Ahora no recuerdo cómo se llamaba Honda en Latinoamérica. Pero vamos a llamarlo Honda. Con los nombres en japonés. Ya está. En el siguiente capítulo. Vamos a ver que. En el colegio. Viene. Vienen los medios de siempre. De siempre. Viene la prensa. A ver cómo son los bullies del colegio. Y se la agarran con Shugi. Quieren grabar como alguien lo golpea. Entonces le pagan a alguien para que vaya y lo golpee. Pero Shugi. Le tira un par de jueguitos de dados. Para vencerlo. Y nublarle los ojos. Porque la mala prensa te nubla los ojos. Es así como cada capítulo tiene. Primero un juego. Una enseñanza. Y una metáfora. Acá vamos a encontrarnos como Shugi. Se encuentra con otro tipo de bullying. Un tipo. Que hace sus propios cargos. Pero que hace que los pibardos más chiquitos. Paguen las entradas. Para que vayan a verlo. Un creído total. Y como Shugi no pudo vender sus entradas. Lo va a hacer sufrir. Metiéndole un montón de volumen. A los auriculares. Mientras él canta. Pero Shugi va a sacar un juego de la nada. Para terminar electrocutándolo. Y vengándose de él. Vamos al capítulo 4. Ya vieron que cada capítulo es episodico. Al principio. En el capítulo 4. La vamos a ver a Anzu. Ahí. Toda camarera. Toda japonesa. Toda. Vende hamburguesas. En una tienda de hamburguesas. Y no quería que los chicos se enteren. Porque en el colegio. No permiten que las pibardas trabajen. Pero un ladrón se mete. La amenaza. La toma. Ahí de rehen. Con una pistola en mano. Y lo único que puede salvarle. Las papas a la waifu. No es nada más y nada menos. Que el Shugui loquillo. El Shugui de la oscuridad. Que tiene un juego acá. Re. Mira. Me gustó mucho este juego. Tiene un juego re loquillo. Para poder vencer. A un ladrón con un arma. Y una pipeta. Así que. Vamos al siguiente capítulo. La batalla número 5. Vamos a ver que hay un vendehumo trucho. Un mago trucho. Que siempre engaña a las pibas del colegio. Con que tiene poderes mentales. Y se quiere aprovechar de ella. Se quiere aprovechar de Shugui. Y quiere lastimarlo. Para quedarse con la pobre tea. La secuestra con cloroformo. Le iba a hacer un montón de cosas. Pero Shugui va a salvarle. Va a salvarle. Y va a darle su merecido. Diciéndole que por más que se la crea. La realidad supera la ficción. Ahora vamos al siguiente capítulo. ¿Qué es lo que hace Shugui en este capítulo? Se va a encontrar con unos patoteros totales. Van a ir al festival. Quieren hacer Okinomiyaki. Pero estos patoteros le rompen el puesto. Le dicen. No. Acá nosotros siempre vendemos nuestras cosas. Entonces Shugui va a jugar un juego de tejo. De tejo loco con este sujeto. Para ganarse el lugar. Pero Shugui. Bueno. Va a terminar vengándose. Estos episodios son bastante rápidos. Ya vamos por el séptimo. Recuerden que esta edición. Tiene muchos capítulos. Son como un dos en uno más o menos. Ahora vamos a ver como en este capítulo. Una profesora que se hace la buena. En realidad es tremenda arpía detrás. Y odia a las pibas. Y odia a los jóvenes. Entonces quiere burlar del pobre Honda. Que está enamorado de una chica. Y se le quiere declarar con rompecabezas. Al final Shugui va a demostrar cuál es la verdadera cara de esta bruja. En el siguiente capítulo. Shunouchi va a tratar de. El tipo venenoso. Va a tratar de ganarse unas zapatillas. Mejor dicho. Comprarlas. Cuando recuerden que en esa época. Recién salía a la moda. Recién salía a la venta. Y se iba a un lugar returbio a comprarla. Se fue a la salada más ocu... Acá me encanta ver si podemos retroceder. Para que vean las zapatillas. Como eran las deportivas. Que recién se hacían populares en esa época. Shunouchi se la vende a un tranfuga. A un tranza de zapatillas. Pero apenas sale del local. Otros tranzas empiezan a golpearlo. Y le roban las zapatillas. Shugui va a tratar de recuperarlos. Al ver que el vendedor mismo es el que las vende y las roba. Y encima le quiere envenenar con un escorpión. Un loquito total. Pero bueno, bueno, bueno. Los tiempos cambian. Y los loquitos también cambian. Vamos al siguiente capítulo. Donde por primera vez aparecen las cartas de Shugui. Las cartas de duelos de monstruos. Ahí vemos una versión de Summoner School. Vemos el dragón blanco de ojos azules. Que es la carta más rara y poderosa que tiene el abuelo de Shugui. Un monstruo que tiene 3000 puntos de ataque. Siendo normal. Y aparece Kaiba. Su principal antagonista en este arco. Que dice... ¿Qué haces con esa carta cara viejo? Te doy todas estas cartas. Y el viejo le dice... No, 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 no. Mi carta la tengo porque la quiero mucho. No porque quieras jugar. Y Kaiba le dice... ¿Qué importan los sentimientos? Pero bueno Shugui, ¿me mostrás tu carta del otro día? Somos amigos, ¿no? Y se las termina choreando. Shugui trata de buscársela de nuevo. Pero Kaiba lobo empuja. Y eso hace que despierte al Shugui loquillo. Que le va a retar un duelo. A ver si podemos verlo. Le va a retar un duelo de monstruos. Pero invocando los espíritus de las cartas. Por primera vez Kaiba está recebado. Dice... Eh, ahora puedo ver mis monstruos en 3D. Y esto le va a dar la idea después de crear la tecnología de luz sólida. Para poder tener los duelos con los discos. Vemos las primeras cartas como la mística elfa. Vemos a Boss Rider. Vemos un Summoner de Skull re locaso. Vemos ahí también a ver uno de los dragones de Shugui. Este Summoner de Skull está tremendo. Vemos... A ver qué más. ¿Qué más? Porque Shugui tiene este monstruo de 2500 fácil de invocar. Pero el más fuerte, obviamente, es el dragón blanco de Azules con 3000 puntos de ataque. Todos en miniatura. Pero Shugui tenía una trampilla. Tenía una carta mágica llamada Resurrección. Y bueno, va a terminar venciéndolo. Encerrándole el alma a Kaiba por un momento. En una de esas cartas. Además, me copa mucho. Acá empiezan a hablar primero del tarot. De por qué pusieron cartas de tarot en estos mangas. Te van a explicar muy bien. Tomo, taras, tomo. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo Shugui se vuelve con una banda de pandilleros. Vuelven acá a mostrarnos más información del tarot. Pero Shugui va a buscarlo. Porque es su verdadero amigo. Y por qué es que Shugui se metió en esa banda. Para protegerlos a ellos. Para que no lo toquen a Shugui y a los demás. Entonces este capítulo es como bastante emotivo. Bastante bueno. Ya estamos terminando el primer tomo. Donde se afianza por completo primero. Que es el duelo de monstruos. La amistad de Shugui y sus amigos. Y todavía faltan más personajes. Todavía faltan más locurillas. Todavía faltan cosas que no se vieran en el anime más popular de la Shonen Jump. Sino que por ahí se vio un poquito en la versión de Bandai. En su primera adaptación. Y acá vemos un poquito más de información de las cartas de tarot. Del epílogo. De los arcos. Cuántos arcos hay en cada uno de los tomos. Eso me gusta un montón. Son la saga del RPG. De los juegos de la muerte. La saga escolar. El reino de los duristas. Que fue el que lo hizo más popular en todo ese momento. La saga DDD. De los juegos de los dados. Te digo. Si pudiese conseguir el resto de los tomos. Lo compartiría totalmente. Espero que les haya gustado. Y contanos que te pareció la reseña. Y ahora sí. Veamos si tenemos la suerte. De que nos salga el Johnson. O si nos sale el Dwayne Johnson. En este sobreseño de la colección 27 de Fortnite. Puede ser que sea la última carta que nos falta de esta colección. O nos faltan algunas más. Para eso tenemos que ver los videos anteriores. Donde abrimos la caja. Abrimos 25 sobres de todo. Para poder conseguirlo. Y todavía no. Es la más rara que todavía nos falta por conseguir. Vamos a ver si en este sobreseño completamos la colección. O si falta aún más. Vamos viendo. Derechito al video. Uy. Ahí ya salió la primera carta. Lo abrimos. Lo abrimos. Lo abrimos. Y tenemos. 5 cartulis. La primera de todos es. Nada más y nada menos que. Epa. 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 In the party. La tenemos ahí. Ariana Grande. Con 930 puntos de resistencia. En un pasito de baile. Para festejar con de todo. Es la carta número 4886. Va. 4.686 de esta colección. Me copa un montón. Seguido por. Tenemos el Gridiron Gladiator. Una mochila muy copada. Con dos hachitas de combate. Que tiene 800 puntos de tecnología. Y en la carta 4.568 de la colección. Me copa un montón. Seguido por. La tenemos a Spider-Wen. La tenemos a la novia de Peter Parker. Pero que se volvió una arañesca. Una super heroína. Al igual que él. En su universo. Donde él cayó. Bajo las garras del mal. Y ella se volvió. Una super heroína. Con 855 puntos de ataque. 750 de resistencia. Y 895 de tecnología. Es la carta. 4.582 de esta colección. Seguida por. Tenemos el ala delta. Kludy Clock Cruiser. Que es un paraguas. Un paraguas bien felpudesco. Un paraguas bien furresco. Rosado. Con 885 puntos de tecnología. Y está bastante copada. Me gusta. Todavía nos falta la furra. Pero no tenemos todos sus accesorios. La última carta de esta tanda. Es el Aquatic Wings. Son alas acuáticas. Con 875 puntos de tecnología. Tipo tijereta. No está nada mal. Está bastante bueno como para ponérselo a Ariana Grande. O para ponérselo a Spider Wayne. Claro que sí. Pero bueno. Fue una buena tanda. Eso fue una buena tanda de cartas. Solamente que todavía no nos salió el pelado. ¿Lo conseguiremos en algún futuro? ¿Tendremos que imprimirlo? ¿Nos saldrá una carta gigantesca rara del pelado? Pues si más lo veremos a continuación. En el próximo video de RDS Cine. Si no, no siempre. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!